Una tragedia le puso fin a un espectáculo aéreo en Michigan cuando este camión equipado con tres turbinas de avión perdió el control y se estrelló mientras competía con dos aviones. El camión iba a más de 300 millas por hora disparando fuegos artificiales como parte del show y de repente se volteó y literalmente voló en pedazos. El conductor falleció. Su padre dijo en Facebook que todo era un accidente debido a una falla mecánica del camión, algo que las autoridades ahora están investigando.